Comerciantes de Montería le solicitan a la Alcaldía la ampliación del decreto 00080 que rige a los mercados municipales. Actualmente, este decreto solo cobija al mercado del sur y al mercado central. Estamos tratando de, en lo máximo, llamar a las personas representantes de esas agremiaciones para que empecemos a conversar de cómo podemos reglamentar eso. Puede decir que esos son recursos del gobierno y esas personas no tienen, nadie tiene algo, digamos, un vínculo con el municipio de Montería, un vínculo jurídico con el municipio de Montería. No se sabe bajo qué calidad están esas personas ahí en esos sitios. La idea de esta iniciativa es regularizar a los vendedores que están ubicados en el pasaje comercial del río, la calle 35 y el Centro Cultural Guillermo Valencia, quienes no tienen un vínculo jurídico con el municipio, lo que dificulta el proceso de reglamentación. Hombre, primero porque se necesita tener una hoja de ruta para organizar el espacio público. Aquí hay personas que se le dieron sus locales y ya han ampliado sus locales, pero hacia afuera, hacia la calle. Ellos no le están quitando el espacio al peatón, a todas las personas que visitan estos centros de abastos y de comercio. Entonces, lo que se va a buscar es una reglamentación y que eso sea para su aplicación. El Mercado del Sur cuenta con 647 comerciantes reconocidos, pero hay un número mucho mayor de personas que no tienen ningún vínculo con el municipio, ya que han invadido el lugar y no están dentro del censo. Amén.